Prepárate, porque esto va directo a tus sentidos Me mezclas en vivo y los éxitos del momento Esto es DJ Edwin Mezclando para toda la provincia Edwin DJ La diferencia musical Esta es una travesura más Más, 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 más En el fondo de una copa Pude olvidarte Las cantinas y los bares Estos sentidos Y tú dices quererte Eso es mentira Y te saludarte Es engañar Solo vengo a decirte En el fondo de una copa Pude olvidarte Las cantinas y los bares Eso es mentira Y desde adorarte Es engañar ¡No me pides! ¡Cesina Mar! Él me dijo que me amaba Siempre me engañó ¡Ay, qué dolor! ¡Llora mi corazón! Y yo Quisiera ser fiel Pero no ver más Ser como una Ser como una Eres bonita Eres bonita Bella flor Y quita mentirosita Cuando me besas corazón Soñar me haces contigo Contigo ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Power Music! ¡Esto es el poder! ¡Y vamos! ¡Vamos arriba! ¡Power Music! ¡Y eso sí es el poder! ¡Caravana! Cuando yo te miro Que pasas a mi lado Quisiera enamorarte Quisiera ser fiel Vivir siempre contigo De darte mi cariño Y darte mi calor ¡A ver con las manos arriba viene! Oye muchachita Yo quiero andar contigo Yo quiero ser tu amigo Yo quiero tu amistad ¡Arrega! ¡Amarte! ¡Amarte más! Y darte mi corazón ¡Este! Por siempre amor ¡Amor! ¡Duro! ¡Amame! ¡Amame! ¡Viene! ¡Amame! ¡Amame! ¡Y arriba! ¡A ver con las manos arriba! ¡Caravana! ¡Caravana! ¡Y vos con fuerza! ¡Viene! ¡A ver! ¡A ver con las manos arriba! ¡A ver con las manos arriba! Es imposible Pone tu amor al mío Siempre estaremos juntos tú y yo Deja toda la duda Ven para darte mi corazón Decídete 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 por mí Decídete por mi corazón Decídete 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 por mi Decídete por mi corazón ¡Gracias!